Quiero enviar un saludo también a la compañera Rocío Maneiro, embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en la última década, quien ha hecho un trabajo extraordinario, una mujer de gran lealtad al Comandante Supremo Hugo Chávez, a nuestra patria venezolana, ha sido constructora en estos casi 10 años de servicio en China, de estas relaciones históricas. Ella nos ha solicitado, por razones de carácter personal, va a pasar a nuevas responsabilidades, va a regresar a Venezuela en el transcurso de los próximos meses, y nosotros la recibiremos aquí con un gran abrazo, y además le daremos lo que se merece, una condecoración con la orden de los libertadores y libertadoras de Venezuela, una mujer ejemplar que ha puesto toda su inteligencia y todo su amor a la patria para el servicio de nuestro país. Aquí tenemos presente al secretario de la Asamblea Nacional, compañero Iván Serba, un conocedor de la historia de la China, profundo conocedor y estudioso de la historia de la China, bueno, un hombre de leyes, con gran experiencia legislativa, política, quien hemos postulado, ya le hemos solicitado al gobierno hermano de la República Popular China, el beneplácito, porque va a ser el próximo embajador de Venezuela en la República Popular China. Bienvenido, Iván Serba, a el servicio exterior de la patria, y sabemos que va a continuar la inmensa labor que ha hecho esta gran mujer venezolana, Rocío Maneiro. ¡Gracias!